Dichoso es el que ve que cielo y horizonte condenados están a tenerse que entender Dichoso es el que cree que no existe partida en la que no haya que arriesgar para vencer La felicidad no consiste en todo tener sino en saber sacar lo bueno que te da Que antes salir del sol, un águila, un acol, que una leyón de voz en formación Yo te mostraré que todo en esta vida lo puedes tener si en ti logras creer Y te enseñaré a vencer a tu enemigo que no son los demás Eres tú, eres tú, hay que fracasar y a veces fondo tocar para ver la luz y esta vida apreciar La felicidad no consiste en todo tener sino en saber sacar lo bueno que te da Yo te calderé una gana y mi cuerpo te romperá Y en tu sueño me dará un rayito, tres pesadillas se irán Y algún día se cumplirán Todos tus sueños se harán realidad Y mañana amanecerán Él atrapa sueños yo soy Y algún día se cumplirán Atrapa sueños, enjaula el dolor Y mañana amanecerán Y mañana amanecerán Él atrapa sueños yo soy Y mañana amanecerán 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 Y algún día se cumplirán Todos tus sueños se harán realidad Y mañana amanecerán Y mañana amanecerán Y algún día se cumplirán Atrapa sueños, enjaula el dolor Y mañana amanecerán Y mañana amanecerán Y mañana amanecerán Y mañana amanecerá Y mañana amanecerá Gracias por ver el video